hola cómo están bienvenidos a mi canal cocinando con valeria hoy tengo algo súper sencillo que pueden hacer en la comodidad de su hogar que tengo acá arroz que herví tratar de que sea el que no se pase una vez frío lo vamos a introducir en una fuente en un bowl donde vos quieras que vamos a hacer con este arroz vamos a agregarle unas muy ricas riquísimas diría yo caballa en lata divinas te van a quedar estupendas en esta súper y rica ensalada que estamos haciendo de arroz con caballa y huevos duros no te la puedes perder y además también lleva mayonesa así que ahora vamos con nuestros restos de caballa bien picados en este caso a grosso modo como te dije antes les vamos a incorporar unos ricos huevos duros trata de que no se te pasen como me pasó a mí que se cocinaron un poquito de más pero no incluyen el sabor así que no te preocupes mientras que cortamos los huevos y tenemos ya nuestro arroz con caballa vamos a pasarlos a nuestra fuente y de presentación digamos mientras que mezclamos en este tiempo mezclamos bien tratamos de integrar todos los ingredientes a nuestro arrocito que te va a quedar estupendo no te podés perder de hacer esto para el verano bien es genial en cualquier época del año también se come y queda súper además muy nutritivo y ahora como te dije le incorporamos la mayonesa la mayonesa que tengas si puede ser la de tu preferencia así que bueno vamos a mezclar todo bien mezclado para que la mayonesa impregne en nuestro arroz a disfrutarlo o sea no queda más palabras que fijarte que esto es una delicia así que nada si te gusta mi vídeo dale like suscribirte y disfrutar lo que es lo más rico que se comió en este mundo nada que lo imagines te lleva a otro mundo así que bueno si te gusta te dije dale like suscribirte y nada disfrutarlo en familia que es lo mejor que podés hacer yo lo decole también con un poquito de huevo duro arriba y agregué un poco más de mayonesa así que bueno fíjate y hacelo como más te guste la verdad que queda súper rico y muy saludable podés usar mayonesa light también si querés en este caso bueno use mayonesa común y nada disfrútalo en familia como te dije que es una delicia así que nada nos vemos en otro vídeo ya te dije suscribirte seguirme en tiktok en instagram nos vemos en otro vídeo muchas gracias saludos a todos chau chau